¡Hola chicos! ¿Cómo están? Este es nuestro cuarto video book Miren lo que estamos haciendo Pasando a video el libro Number 7 Gracias a la editorial que nos dio esta copia en PDF Con su marca de agua Para que podamos seguir nuestras clases En esta época de pandemia Gracias al coronavirus estamos haciendo esto Algo positivo tenemos que sacar de esta situación ¡Fuerza chicos! Esto es un repaso para ustedes Ya es muy simple para ustedes Es fácil para ustedes ¿Verdad? El alfabet El alfabeto Y yo digo D Porque comienza a convocar la siguiente palabra Alphabet Por eso D suena D Es importante que ustedes ya aprendan eso Porque ustedes están ya en el 7th grade Vamos a hacer un repaso rápido Lectura nada más El alfabeto Ustedes ya conocen Gracias a la cancioncita que solemos practicar ¿Verdad? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, U, B U, R, S, T, U, B W, X, Y, N, Z Muy bien Y sí Después la que le agregamos Now I know my A, B, C Next time when you sing with me Right Muy bien Son vocabularios Imagínense 26 letras 26 letters In the English alphabet En el alfabeto inglés Y son 27 palabras 27 words I'm sorry 26 What I'm talking 26 26 palabras Vocabularios Así que Tienen que aprender bien Estos vocabularios Right Hoy voy a hacer la lectura Un poco para ayudar Con la pronunciación With the pronunciation Right Let's go Apple Banana Candy Dog Eraser Flower Glue Horse Ice cream Jelly bean Key Black Mouse Nose Orange Pearl Queen Root Star Train Umbrella Violin Wood Xbox Judge Zebra Very good Excellent Estas palabras Hay que aprenderlas bien Ok Vamos a hacer un poquito rápido Para avanzar un poco En nuestro English book How do you spell orange In English Spelling Deletrear Eso es lo que vamos a hacer aquí Esta práctica Sería O R R A N G E Excellent Tengo que practicar El spelling El eletreo Bien Ahí dice Let's talk Spelling Hablemos Deletreando Dice Miren un poco Hablemos deletreando Let's talk Spelling Spell your name En mi caso Félix Méndez Félix Sería Mi nombre My name Is Félix F E L I X You have to spell Your name Tienen que Deletrear Tu nombre Spell your last name My last name Is Mendes M E N V E Z Spell your mother's name My mother's name Is A M A Am Se le decía a mi madre Spell your father's name My father's name Is Juan J U A N Es como ejemplo Estoy poniendo Ustedes van a ponerlo Las informaciones De ustedes Vuestra Muy bien Spell your teacher's name Ahí te dice otra vez Que le dejes decir Eletrear My name At this case En este caso Mi nombre Yes My name In this case Page 12 We'll finish Now Let's go to Page 13 13 Esto puede ser más como para entrenamiento que yo les preparo el video Y para que complete también sus tareas Pero Yo creo que ustedes entienden mucho ya de esto ¿Por qué? Porque ya prácticamente estamos repasando Hi Teens English Word Book Point A Ask and Answer El título Fíjate Pregunta y responde Ask and Answer Trata de pronunciar también esto How do you spell apple in English? Lo tienes que hacer Escribir ahí ¿Cómo se deletrea? A P P L E Right Y después Buscas Muchos objetos Cosas En tu ambiente mismo que vos podés decir How do you spell Table in English? How do you spell wall in English? Todo lo que tú quieras podés Hacer ¿Para qué? Why? Because you need to practice My friend Porque necesitas Praticar mi amigo Right Point B Write the word looking at the letter pronunciation Aquí ustedes van a escribir Lo que ahí está escrito Escribir la letra Por ejemplo O Es una O R Es una R I Es una I Es una E Sorry Sorry I es una E N Es una N G Es una G Y Una I Dice ahí Una I Es E Oh Es un libro Complicated for me Y tienes que practicar Eso justamente para practicar Number two Number three Number four Then Spell and write the pronunciation Form Of these words I repeat again Repito otra vez Spell and write the pronunciation Form Of these words Right Now It sounds better Ahora son lo mejor Es que hay que practicar Number one Cucumber Spaghetti Lemon Eraser Muy bien Entonces ustedes van a deletrear Y escribirles la pronunciación La forma de la pronunciación De estas palabras Dice en el título Muy bien Point D Look for some famous people Name And last name And ask your partner To pronounce Right You have to write Right here Hay que Escribir entonces Los nombres de algunos Y apellidos de algunos famosos Y preguntarle a tu Compañero de práctica Para que pronuncie Dice Right Excelente Acá están los personajes Van a investigar Van a ver quienes son Ya ustedes saben todos Creo que el primero es Arnold Schwarzenegger Okidoki Eso tenés que ahí Hacer el letrear Y todo eso Right Then Learning goals To say the alphabet In English Decir el alfabeto En inglés Ahí tenés que probar Si vas a poner en L En la L Y logrado Tenés que saber Viene el alfabeto Haz tu prueba A B C D E F G H I J K Elemental P Q R A S T U V W S Y N Z Ajá El teacher tuvo L ahí To spell words Por ejemplo La palabra words Lo voy a deleterar Para probar nomás W O R D S Ok El teacher también tiene un L Logrado To pronounce the letters In English Right También Eso estamos haciendo Estamos Pronunciando las letras En inglés Very good Y vos te calificas ahí Una L O L En L No 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 Yo nunca quiero sacar Una En L Por eso siempre procuro De estudiar y aprender Right Page 13 Bye bye Page 13 Let Come here Page 14 In Haitines English English Workbook Countries And Nationalities Ajá Esto es apasionante Porque imagínense Todas las cosas Que vamos a aprender aquí Bien Yo les voy a hacer Una lectura Ustedes van a ver Si dudan de algo Vamos a investigar Y vamos a aprender Muy bien Acá el primero Es Argentina Argentinian Ahí dice Australia Australian Australia es el país El country En Australian Es nationality ¿Cómo se le dice Al australiano? Australian Bolivia Bolivia Brasil Brazilian Canada Canadian Chile Chile China Chinese Colombia Colombian Cuba Cuban Ah Y acá Está la forma Como se Se pronuncia ¿Verdad? Al lado Pero yo Normalmente No me fijo Tanto en eso Prefiero aprender De memoria Antes de que Estar ahí Teniendo que leer ¿Verdad? Colombia Colombian Mejor escuchamos El audio Y repetimos Porque después Ya te queda Ya estamos en Ecuador Ecuadorian Egypt Egyptian England English France French Finland Finnish Germany German Germany Germany Es Alemania ¿Verdad? Y German Es Alemán Es lo que es un poco más raro ¿Verdad? Que no te da tantas pistas a veces Greece Greek Eso sí ¿Verdad? Grecia Y Guatamala 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 Hawaiian Ireland Irish Esto es también un poco Que no solemos escuchar tanto ¿Verdad? Irlanda Irlandés Ireland Irish Italy Or Italy Igual no más Italy Is like British English Es inglés británico Italy American English Italian Japan Japanese Korea Korean Mexico Mexican New Zealand New Zealander Norway Norway Panama Panamanian Peruvia Ahí estamos nosotros Peruvia Peruvian Peruvian Noten como yo estoy pronunciando Peruvian No digo Peruvian Peruvian Porque la R en inglés Es R R R R R R R U En este caso es R Peruvian Eso se llama fonética En español mismo ¿Verdad? Fonetic En inglés Para saber Cómo leer Poland Polish Portugal Portuguese Russia Russian Singapore Singaporean Spain Spanish 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 O Spanier Two options Sweden Swedish Switzerland Swiss Turkey Turkish Uruguay Uruguayan The United Kingdom British Reino Unido Reino Unido Inglaterra Inglaterra The United States American Los Estados Unidos Americanos Venezuela Venezuela Vietnam Vietnamese That's right Eso tengo que practicar Y dominar La lectura Solo es práctica No tienes que mirar No tienes que mirar tanto Como se lee Yo no suelo utilizar eso Prefiero aprender bien Practicando Repitiendo De memoria Dale Let's go Learning goals Los objetivos de aprendizaje To say where you are from Para decir donde eres I am from Paraguay I am from Asunción To identify countries and nationalities Eso ya sabemos también Eso quiere decir que O tienen que saber Cómo se dice el nombre de un país In English En inglés Y luego saber cómo decir Al que vive en ese país ¿Verdad? Por ejemplo Paraguay Country Paraguayan Nationality Right To ask and answer About countries Bueno Para preguntar Y responder Y acerca a los países Very good guys Let's keep going Vamos a ir un poco más English workbook Read the sentences And conversations Right I am Lucas I am from Paraguay I am Paraguayan Estos ya son complementos Para seguir aprendiendo Y practicar más He is Shin He is from China He is Chinese Right Acá ya tenemos también Estamos utilizando El virtue V Chicos Very important Virtue V I am He is You have to What's up You have to See The virtue V And everywhere Where you are reading You have to Note The virtue V Tienes que saber Tienes que notar They are Rose and Joss And ahí está Virtue V Chudy otra vez They They are from ¿Qué dice ahí? England Eso They are English Very good England English Que también es Inglaterra Bien She is Miley Cyrus She is from The United States She is American Right Ronaldo Hello Sophie Hello Ronald Where are you from? Sophie I am from Spain I am Spanish Ronaldo Oh How about your friend? Sophie He is from United States He is American Bien Estos son Cosas que ustedes Tienen que practicar Y pongan con su partner Maybe you can do With your mother Your father Your grandfather Your grandmother Your aunt Your uncle Podría ser con cualquier Miembro de la familia Maybe you can do With your brother Your sister A Answer about countries And nationalities Ok Preguntar acerca De responder Sorry Acerca de los países Y nacionalidades Where is Cristiano Ronaldo From? What is his nationality? What is Abrila Bikman From? What is her nationality? What is their nationality? Guns and Roses What is Hilton's nationality? Is Shakira Colombian? Are the big band Theory American? Muy bien En la clase virtual Ya hemos dado Esto más practicado Pero muchas veces No todos Están en la clase virtual Entonces Por eso es muy importante Este video Page 15 Let's go to page 16 Haitians English workbook B Write the nationalities Write Paraguay Paraguayan Japan Japanese Mexican Mexican Scotland Scottish Italy Italian France French Y así Tienes que completar Todito Si Write countries From these continents Tienes que escribir Los países De estos continentes Dicen America Europe Asia Africa Ajá Point D Road Paint The flags Yo sé que ustedes ya saben Que quiere decir flags Pero por las dudas Banderas Flags Y Road Es dibuja Y paint Es muy claro Pina y pinta Las banderas Dice aquí Flag Paraguay Flag USA Mexico Japan China Brazil Argentina Spain Russia De paso vamos a practicar Para saber los colores de cada país De su flag Right Point E Find countries And nationalities Encuentra países y nacionalidades Un pequeño jueguito Ustedes van a buscar aquí Okidoki Por cuestión de tiempo No lo hacemos aquí en el video Para que no sea muy largo Ok Let's go to page Seventeen English workbook English project Search and write the countries In the maps With their nationalities Okidoki Busca y escribe Los países en el mapa Con sus nacionalidades Dice Oh que buen trabajo esto It's a good homework Porque así aprendemos chicos Si no hacemos esto A lo mejor nunca vamos a aprender Los diferentes continentes Verdad Nombre los países Y su nacionalidad Por ejemplo Acá está Paraguay Paraguay Paraguayan Tienes que escribir Si no cabe ahí en el map Tienes que hacer acá una flecha Y escribir aquí Right Excellent guys Let's go to page 18 Oh my god Acá tenemos Presentations Hello I am I am Peter He is John Hi My name is Anna She is Vanessa Todos Verchuvi Se dieron cuenta I am He is Y My name is She is Very important Ustedes ya conocen bien el Verchuvi Verdad I am You are He is She is It is We are You are They are Mientras que nos aprendes así Verchuvi No tienes que parar Hasta aprender bien Dialogue Peter Hello I am Peter What is your name Hi My name is John Where are you from I am from England How old are you I am 12 years old A lo mejor igual a la edad de ustedes están teniendo John Right Activities Answer about you Responde acerca de ti Dice What is your name You have to write Your name right there Tienes que escribir tu nombre ahí Where are you Your man I am sorry Where are you from También I am from Ta 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 How old are you I am Ta 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 No escriba ta 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 Don't You have to put your Age To end that Right Point B Write A dialogue Between Anna And Vanessa Introducing Their subs Entonces Tienen que escribir La El dialogue Entre Vanessa Y Ana Dice Bien Let's go to page Nineteen Nineteen English English Workbook Hightings Point C Complete the dialogue What Con detalle lo que falta Where to be Is your name Me ayudé en el primero El resto ustedes van a hacer Look at the pictures Read the statements And complete Mira la figura Dice Lee La oración Y completa She is Serena Williams She is from USA She is 32 years old El primero Right Then He is Rafael Nadal He is from Spain He is 27 years old Y aquí van a completar Ustedes Very good Learning goals Ok Tío de Aprendizaje To ask and answer About personal Information To use WH Question To recognize Personal information In conversation Very good guys Until Here Until Nineteen The page Is nineteen We stop here guys Because next time We will continue On On the Page Twenty Alright I have to say Goodbye Guys Until next Bye bye